El poporri del maestro Rodrigo Domínguez, de la familia. Hernández Records. Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quería algo más para negar su vida Para alegrar su vida Y sentar en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha una ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Ella vive las altas esferas Ese amigo que muere por ella Ella perdió su vida entre copas y risas Entre copas y risas Que con políticos tuvo que ser artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha una ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, 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 Macumba Y llegó Aplaza Y unaotaqueo Una vez más Baila con clase Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, aceche la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, aceche la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba ¡Ejey! ¡Y llegó! Se llama fiesta Pero fiesta suavecito ¿Te acuerdas? Vamos a bailar Vamos a gozar Y este nuevo ritmo Grupo con clase te va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Y este nuevo ritmo Grupo con clase te hará bailar Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Para mi gente de la Unión Americana Recordando los ochentas ¡Sabrosito! Gózalo Luis Duan Como se baila en el sureste Vamos a bailar Vamos a gozar Y este nuevo ritmo Grupo con clase te va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Y este nuevo ritmo Grupo con clase te va a gustar Fiesta suavecito Fiesta suavecito Amor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Y nos vemos bailando Cumbia Suavecito 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 Esto si que tiene su adurez Saulito Hernández Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Se llama La Chispita Tú la conoces También del tío Rico Dominguez Con clase Cumbia Cumbia Y nos fuimos bailando Ooh ah Uh-ah Uh-ah Esto es Saboso Uh-uh-uh-uh-ah 습니까 Así nos fuimos bailando U-A, U-A Mi gente de sureste mexicano Así nos fuimos bailando hasta Huacaca Hasta Mérida Mi gente de Veracruz Tlaxcala, dice Con clase Se baila Una vez más Suavecito Suavecito SANTRO SON Esto es curia Nos fuimos Tlaxcala, dice Tlaxcala, emprestata Tlaxcala, emprestata Merva Tlaxcala, emprestata Tlaxcala O Tlaxcala Altyazı Ad mysterious Hke